Para una precisión que parece muy importante, la carga fiscal que tienen los vinos mexicanos en México es exactamente igual que la carga fiscal que tienen los vinos importados. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que se favorece fiscalmente la importación, esto es totalmente equivocado. La carga puede ser alta, comparada con otros países, pero no es un diferenciador para que el consumidor prefiera el nacional o el importado, pagan exactamente el mismo IEPS, una botella de vino importado o una botella de vino nacional paga exactamente 26.5 de IEPS y paga 16% de IVA cada botella. De manera que no hay ninguna diferencia y eso es muy importante precisarlo porque el contenido de esta ley por acuerdo de los productores, por acuerdo de los gobernadores que están involucrados no incluye absolutamente ningún tema de tipo fiscal y no quisiera particularmente la comisión de la Conago que se encargó de este tema, que quedara sobre la mesa el sentimiento de que lo que busca esta iniciativa es movilificar el tema fiscal. No se incluye en lo absoluto, es un tema para ver después y no tiene que ver esto con la competencia de los vinos internacionales. México es un país que le da el mismo trato fiscal a los productos nacionales y a los productos importados y esto incluye al vino. De otra manera que sí es muy importante esta precisión. Si en el futuro se considera importante modificar o intentar modificar la carga fiscal será objeto de otro esfuerzo. Pero ahorita los productores lo que necesitan, lo que requieren es una ley, como ya se me dijo aquí, de fomento, de impulso, de ordenamiento de la industria vitimilícola y en eso nos vamos a enfocar, en este tema. Gracias.